Música Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy, muy interesante que es de extrema actualidad. La gestión marino-costera, con un verdadero experto. Él es Vicente Zavala Zavala. Él es el subsecretario de Marino Costero del Ministerio del Ambiente. Vicente es investigador ambiental, profesor universitario, productor también en el ámbito agropecuario. Este rato se desempeña como subsecretario de este despacho. Bienvenido Vicente, gracias por hacer un espacio en tu agenda. Sabemos que este mes, que es el mes del ambiente, la gestión de tu dependencia está muy activa, muy intensa, desarrollando muchas actividades. Bienvenido. Gracias doctor, realmente, primero les traigo un saludo fraterno, en nombre del ministro Marcelo Mat, del gobierno nacional. Muy amable. Y quiero iniciar mi entrevista, primero resaltando que soy un docente y soy un producto de esta universidad. Yo me formé en la facultad técnica, obtuve el título de ingeniero agropecuario, y desde que culminé ese proceso jamás me he deslindado de esta, que es mi segundo hogar. Esta universidad me ha permitido consolidar mis conocimientos, y sobre todo podría también garantizar que los principios y los valores que fueron inculcados en nuestro proceso de formación, hoy nos permiten dar los frutos y poder desde esta cartera de Estado, de esta subsecretaría que es muy amplia, es una subsecretaría desconcentrada, creada con el acuerdo 025 y que tiene múltiples competencias, podamos poner en práctica, en beneficio del país y del perfil costero, todo lo aprendido. Muchas gracias por esas palabras, Vicente, a nombre de nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuestro equipo de producción ha preparado una nota que la ha tomado desde el despacho que tú estás manejando, vamos a apreciarla en este momento. Adelante con ella. Nuestro equipo de producción ha preparado una nota que la ha tomado desde el momento en 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 ¡Suscríbete al canal! El Gobierno de Todos Muchas gracias a nuestro equipo de producción y muchas gracias a tu subsecretaría que nos facilitó este estupendo material. Definitivamente las tomas satelitales y aéreas son importantísimas y muy bien logrado ese video. Coméntanos un poco sobre la gestión marino-costera para que nuestros amigos que ven y escuchan se enteren de lo que va. Bueno, es importante que el Ecuador sepa que tenemos cinco veces más territorio acuático que territorio terrestre. Ah, muy interesante. Entonces por eso el Gobierno Nacional a través de esta subsecretaría está redoblando los esfuerzos por la importancia y la extensión de esta superficie. El Ministerio del Ambiente tiene bajo sus competencias directas 19 áreas protegidas que tienen una extensión aproximada de 776 mil hectáreas, tanto marinas como terrestres. Nosotros estamos yendo más allá. No solo tener la autoridad directa sobre la conservación, el direccionamiento y el buen manejo de estos recursos en estas 19 áreas. La estadística dice, por citar una cifra, que desde el año 2000, desde el año 1 hasta el año 2000, ejemplos se generaron más desechos plásticos que estos últimos 16 años. Ah, caramba. Y el 80% de los desechos plásticos que aterrizan sobre las fuentes oceánicas vienen de las fuentes terrestres. Entonces estamos extendiendo más nuestra intervención. Hemos creído muy necesario que la convergencia o la interrelación que existe de esta subsecretaría versus estas 19 áreas protegidas con 16 municipios tienen que estar vinculadas las decisiones y la política pública con todos los procesos y proyectos que venimos desarrollando a través de esta subsecretaría. Y también hemos levantado, a partir de que asumimos esta administración, la información necesaria para poder determinar cuántas universidades tienen vínculo o tienen un área de intervención sobre el perfil costero ecuatoriano. Y estaríamos más o menos llegando a ocho universidades, por lo cual creemos que es fundamental que la intervención de la academia en estos procesos de desarrollo y en toda la política pública nacional que estamos implementando a través de esta subsecretaría es necesaria para poder construir un Ecuador vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030. Muy interesante y justamente es una temática que nosotros en Católica de Santiago de Guayaquil la tenemos inserta y la estamos atendiendo y acompañando, Berset, a tu excelente gestión que estás desempeñando. Entonces, la gestión marino costera tiene que ver con todo lo que estamos hablando del territorio adyacente al borde costero y también la plataforma, en este caso, marina como tal. Sí, un poco para simplificar lo que significa la gestión marino costera es coordinar, direccionar y conservar y garantizar, sobre todo, la conservación de los recursos marinos costeros de las costas ecuatorianas. Eso va en función de la aplicabilidad de todo lo que establece la constitución, la legislación. Hoy ya tenemos un COA vigente, un RCOA vigente, que es el Código Orgánico Ambiental, el reglamento del Código Orgánico Ambiental y además todos los acuerdos paralelos al nivel internacional al cual está adscrito el Estado ecuatoriano. Lo que estamos haciendo es toda esa legislación existente y toda esa cooperación aterrizarla en acciones efectivas a partir de la implementación de grandes proyectos estratégicos que estamos implementando a través de esta subsecretaría. Ejemplo, el video que pudimos ver, que es el proyecto de la red, que tiene como eje fundamental el fortalecimiento de las áreas protegidas, la gestión financiera de las áreas y sobre todo un componente importante que es la conectividad entre los paisajes y entre los ecosistemas. Porque la conectividad significa, valga la redundancia, conectarnos en el buen sentido ecosistémicamente hablando y sobre todo también compartir las buenas iniciativas de conservación que se desarrollan en las diferentes áreas. Muy, muy interesantes las palabras que nos menciona Vicente Zavala, subsecretario marino costero del Ministerio del Ambiente. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de lo mismo. Sigan en nuestro sintonía. Gracias. 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 Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo en el Mes del Ambiente, hablando ahora sobre la gestión marino costero con el subsecretario de esta dependencia que está en el Ministerio del Ambiente. Vicente Zavala. Vicente, indicamos que tu despacho efectivamente ejecuta proyectos estratégicos que están atendiendo todo lo que es tu competencia. ¿Podrías comentarnos un poco más y ampliarnos en detalle? Sí, tenemos dos proyectos que son los proyectos macros de la subsecretaría. Uno de ellos es el proyecto Manejo Integrado de Espacios Marinos y Costeros con Alto Valor de Biodiversidad. Este es un proyecto que es cofinanciado con GET, con Fondos GET, que es el Fondo Ambiental, con la FAO y con CI, que es Conservation International. Entonces, nosotros, una de las grandes cualidades que tiene esta subsecretaría es la gestión a nivel de financiamiento de la cooperación internacional. Pero eso responde también a la confianza y a la transparencia en que se ejecutan los recursos y a los resultados de los mismos. Entonces, bajo este proyecto, por ejemplo, se subgeneran actividades que es la generación, por ejemplo, de los acuerdos de uso sustentables de manglares. El Ecuador es una gran superficie del Estado ecuatoriano y por constitución se garantiza la conservación de los manglares. Entonces, nosotros hemos desarrollado una herramienta de conservación que es la entrega de un acuerdo que es una suscripción de compromisos entre el Estado ecuatoriano a través de esta subsecretaría y los beneficiarios. Justamente sobre esa temática es que nuestro equipo de producción que nos acompaña también en esta investigación y graficación ha preparado una nota a la cual le vamos a dar paso en este momento. Adelante con ella. Rincones del planeta donde no se producen residuos, donde solamente existe biodiversidad pristina, esos lugares son los que están siendo más afectados justamente debido a la llegada de residuos por las corrientes marinas. La basura marina es una problemática global, no solamente es un problema del Ecuador o de Galápagos, es una problemática a la cual nos enfrentamos absolutamente todos los seres vivientes de este planeta. La iniciativa incluye la limpieza en siete áreas marinas y costeras protegidas del Ecuador continental y en las islas Galápagos, en zonas urbanas, en islas remotas en Galápagos, limpiezas submarinas, también actividades de educación ambiental y de investigación. La iniciativa no solamente implica recolectar la basura, una vez recolectada también la pesamos, la separamos, la clasificamos y la disponemos en lugares adecuados con la ayuda de municipios y otros actores locales. Nuestro objetivo es recuperar y reciclar el 100% de nuestros empaques hasta el 2030 y esta iniciativa del programa de limpieza costera es parte de este objetivo y este proyecto. La educación ambiental siempre ha sido una herramienta muy importante, en este caso usamos ciertos animales representativos de las áreas protegidas para que la gente pueda entender la necesidad también de proteger a estos animales, evitando la contaminación de nuestras playas y océanos. Se están cumpliendo los objetivos en la implementación de este programa que es generar conciencia y evitar la contaminación de los océanos que yo creo que es muy necesario para el desarrollo sustentable de este país. Agradecemos la gentileza del Ministerio del Ambiente de facilitarnos este material y a nuestro equipo de producción también por la inserción en este programa. Pues Vicente, coméntanos un poco más de estos proyectos que muy bien pudimos observar allí. Se ve que hay mucho trabajo de socialización, de concientización y sobre todo de puesta en ejecución de la estrategia del trabajo de todos. Así es, nosotros somos un Ministerio de Acciones y justamente el día de hoy estamos también llevando efecto la campaña Defensores del Planeta, que es una campaña similar a las limpiezas costeras. Pero lo importante de las limpiezas es, no es la cantidad que recogemos, lo que si vemos es una tendencia de disminución de recolección, no porque trabajemos menos, sino que ya se está siendo eficiente en los procesos de capacitación y de educación ambiental. Y la ciudadanía tiene que entender que el principal afectado en todo proceso de contaminación somos los mismos consumidores. Para citar un ejemplo, la contaminación de los océanos termina afectando en la trazabilidad del impacto de lo que consumen los peces con la presencia de microplásticos, nanoplásticos y demás, que al final de cuentas nosotros mismos terminamos consumiendo. En otro programa hecho, entregado la semana anterior con Alfonso Cufo García sobre el Día del Ambiente, decíamos que cuando yo era pequeño veíamos que en los buses, en los colectivos urbanos, decía, bote sus desperdicios por la ventana. Crecimos con eso y eso se ha puesto en nuestro subconsciente y en un momento determinado no nos damos cuenta. Eso no nos permite reaccionar ante la situación y ante la problemática y sobre todo poder hacer una inflexión temprana y eficiente, cooperar eficientemente para que este esfuerzo vaya creciendo. Y más, y el adaje popular de que la casa no es más limpia porque se limpie más veces, sino porque se ensucia menos. De acuerdo. Sí, eso es muy importante tener claro. Yo creo que el Ecuador entero debemos hacer conciencia de que estas malas prácticas generan un desequilibrio en los ecosistemas. Ecuador una de las mayores fortalezas estratégicas es su gran biodiversidad, pero también nos podemos ir en contra de ella generando, no teniendo conciencia de que el tema de la contaminación, de la limpieza, no es un tema solo de responsabilidad del Estado, es un tema de responsabilidad de todos. Y es por eso que nosotros estamos haciendo mucho énfasis en la capacitación en las unidades educativas de educación primaria. Estamos interviniendo de manera permanente porque, como yo decía ayer en un evento, no consiste en que tengamos limpia la escuela sobre la que intervenimos, sino que vamos a ver que es eficiente los programas de educación ambiental, que los lugares de donde viven estos padres y estos alumnos, también haya llegado el mensaje y sus áreas de acción estén completamente limpias. Yo creo que hemos avanzado mucho, estamos dando pasos muy importantes como subsecretaría y como ministerio, pero el compromiso de la academia es muy importante en la participación de estos eventos. Muchas gracias. Estamos conversando con Vicente Zavala Zavala, subsecretario marino costero del Ministerio del Ambiente. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias. Gracias por seguir en nuestra sintonía y ya en la parte final de nuestro programa dedicado a la gestión marino costera. Hemos estado conversando con el ingeniero agropecuario Vicente Zavala Zavala. Él es profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y además es el subsecretario de esta dependencia. Vicente es investigador ambiental también y sabemos Vicente que se viene una gestión muy intensa, sobre todo decíamos en el tema de importancia con la socialización y sensibilización de las personas y sobre todo también en este caso del sector educativo. El tema viene por allí y bueno, viene también por el hecho de que todos nos sumemos, porque el ambiente somos parte, el ser humano es parte del ambiente y tenemos que trabajar de forma asertiva para cuidarlo. Adelante. Sí, justamente al inicio de la entrevista yo les mencionaba que el Ecuador tiene cinco veces más agua que tierra. Entonces se ha hablado mucho de los planes de ordenamiento territorial, pero se ha hablado muy poco de los planes de ordenamiento espacial marinos costeros. Muy bien. Entonces si ordenamos la tierra, ¿por qué no ordenamos los océanos? Entonces hemos compartido muchas experiencias a nivel internacional, ya tenemos instrumentos, estamos haciendo ejercicio y eso va a ser uno de los objetivos centrales de esta administración, impulsar el manejo integral costero a través de la planificación ordenada, con la intervención de los diferentes niveles de gobiernos, universidades, gobiernos locales, gobiernos provinciales. Estamos ya implementando metodologías porque este es un tema que a partir de la implementación de un nuevo concepto que es el crecimiento azul o economía azul es necesario incorporar los componentes sociales, los componentes ambientales y los componentes económicos, pero con la participación de todos, yo creo que la conservación de los recursos marinos costeros más la adición de procesos de bioemprendimiento sostenible bajo la dinámica de economía azul va a reducir la presión sobre los recursos, pero va a generar sostenibilidad en el tiempo. Justamente ahí hay una situación interesantísima, alguna vez tuvimos la oportunidad de recorrer Salango y veíamos como el Ministerio de Agricultura comparte con los pescadores a través de una técnica de agricultura protegida, repartiendo invernaderos para tratar de que el pescador no ejerza tanta presión, no tanta sobrepesca en el recurso y más bien diversifique un poco su actividad. Allí es importantísimo esa situación, porque de qué manera puedo yo decirle a la persona deja de hacer o modifica la forma en que has venido subsistiendo los últimos años, y si no es a través de que yo pueda añadirle valor con una diversificación productiva, y en eso es muy importante la concepción, porque tal vez si se mira al ambiente solamente de que hay que protegerlo y demás, pero sí, pero el ser humano ya está aquí, y el ser humano tiene que comer todos los días, y es justamente la situación que en un momento determinado nos hace desordenarnos. ¿Cómo vería el Ministerio del Ambiente y tu subsecretaría, Marino Costera, ese tipo de emprendimientos que ayuden a desplazar un poco la presión en los recursos naturales? Ese es un buen comentario y voy un poco a explicarlo justamente para citar el ejemplo de la agricultura protegida. Muchas veces las infracciones o el incumplimiento de la ley en ámbitos de conservación responden a la necesidad de la gente. Entonces, no solo nosotros estamos enfocados en hacer cumplir la ley, porque el ser humano está listo también y tiene que vivir. Estamos generándole alternativas, por citar un ejemplo y para comparar el tema de agricultura protegida. Claro, si utilizamos, por ejemplo, los invernaderos, utilizamos menos superficie, pero tenemos mayor rentabilidad y ejercemos menos presión sobre el suelo, pero tenemos mayor productividad. Ejemplos similares o dinámicas similares funcionan en el concepto de economía azul. Ejemplo en el cangrejo, hemos desarrollado manales de buenas prácticas de producción, desde el inicio del manejo del recurso hasta la comercialización, desde que nosotros impulsamos como ministerio que quienes hacen uso de ese recurso tengan mayor rentabilidad, obviamente vamos a disminuir la presión sobre el recurso. Desde ahí empezamos a generar desarrollo sostenible y nos acercamos al concepto de economía azul que estamos impulsando como gobierno nacional. Muy interesante, y entonces ahí también sumamos al concepto de economía verde, ahora economía azul. Y se hace una dualidad muy interesante que tiene que ver con la promoción, decíamos, de la biodiversidad y sobre todo el rescate y mantenimiento del potencial que tiene todo nuestro territorio, que es biodiverso por excelencia, premios internacionales, por efecto, pues no solamente el tema playas, la vida marina, la vida también en las selvas, sino también como la posibilidad de cómo nosotros conducimos como seres humanos inteligentes a las personas que están viviendo allí, porque están allí, no los podemos sacar, pero hacer que sean sus prácticas sostenibles y también rentables, para que de esa manera ellos puedan acoger de mejor manera nuestra acción. Sí, justamente es para cambiar ese paradigma a lo que comúnmente se ha visto al Ministerio del Ambiente, que conservación es sinónimo de restricción de desarrollo. Nosotros creemos que la conservación sí es importante, pero también el desarrollo del ser humano es importante. Entonces el equilibrio está en aplicación de un concepto como economía azul, que no restringe la utilización de los recursos, sino que motiva la utilización responsable y a la conservación de los mismos. Y en esa lógica hemos utilizado, por ejemplo, a la fecha hemos entregado cerca de 52 acuerdos, tenemos el 100% de los manglares del Estado ecuatoriano en modelos de conservación, y eso está dando resultados muy importantes. Sobre todo con la práctica, ¿no? Entiendo que esta mañana han estado limpiando ya en el Día Mundial de las playas, de la limpieza de playas, una acción en playas Villamil. Sí, y lo más importante en el evento del día de hoy es ver el compromiso de la gente, el empoderamiento, la participación. Eso nos llena de mucha alegría y nos motiva porque sabemos que el mensaje y los proyectos que estamos desarrollando como gobierno nacional está en el compromiso de todos y estamos citando unas palabras del vicepresidente en un evento en que vamos en un solo camino, en un solo tren, que es el Ecuador. Muy bien, muchas gracias. Se nos ha terminado nuestro tiempo, Vicente. El tema se nota que te apasiona, lo dominas muchísimo y a nosotros nos encanta sobremanera. Sin embargo, mirando a tu cámara o en la despedida final a nuestro auditorio nacional y mundial. Sí, realmente un saludo fraterno a quienes hacen la Universidad Católica y sientan en este espacio del Ministerio del Ambiente un espacio de convergencia y de interrelación para constituir un nuevo Ecuador y mejores seres humanos que es nuestra tarea para la que fuimos formados. Muy bien, muchas gracias. Pues ha sido el ingeniero agropecuario Vicente Zavala Zavala, subsecretario marino costero del Ministerio del Ambiente. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por todas esas llamadas telefónicas, esos correos y esos me gustas en las redes sociales. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.